Hola Sagitario, que tal mis amores, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Tarot Alma Gitana Sagitario, vamos a compartir en el día de hoy lecturas y predicciones para el mes de septiembre para todo el mes de septiembre en líneas generales, todo aquello que nos tengan que indicar los símbolos de vuestro café así como esos mensajes que me vayan pasando mis guías espirituales hablaremos de salud, trabajo, amor, economía, de todo aquello que me tengan que indicar recordarte Sagitario que como bien sabéis son lecturas y predicciones super generales no a todos y a todas os van a estar aplicando recordaros que también son lecturas atemporales a tiempo divino puede haber Sagitario que veáis en el día de hoy el vídeo no se esté aplicando nada lo veas un poquito más adelante y te esté aplicando esto pasa y esto es así pero os lo quería recordar, más que nada para que lo tengáis en cuenta bueno vamos a comenzar comenzamos mis queridísimos Sagitario como vais a comenzar vuestro mes de septiembre muy comunicativos, va a fluir muchísimo la comunicación tanto en vosotros como en situaciones donde esa fluidez de la comunicación que haya estado parada, estancada tanto si ha sido a nivel con tu pareja como si ha sido con tus amistades la comunicación va a reinar la buena comunicación a lo largo de todo el mes de septiembre en líneas generales para mi Sagitario energéticamente yo tengo que deciros que vais a arrancar el mes con buenísimas energías que vais a estar súper positivos a lo largo de todo el mes muy bendecidos por los astros, por el universo y por vuestras perdón que los guías quieren hablar por mí y por vuestras protecciones espirituales Sagitario con lo cual mis felicitaciones porque además vais a tener ese yin y ese yang también totalmente bien equilibrados a lo largo de todo el mes eso es importantísimo porque a la vez que vas a tener esa fuerza psíquica y espiritual Sagitario vais a reinar de esa paz y de esa armonía interna que eso es algo importantísimo a nivel laboral aquí nos indican que viene una alegría para vosotros para un grupo en concreto de Sagitario que estáis en búsqueda de ese empleo yo tengo que deciros que en la primera semana de septiembre se presenta una noticia muy buena donde se te indica que te han seleccionado en un lugar de trabajo es una situación yo veo aquí que es un empleo que en principio te va a venir dando bastante buen desenvolvimiento estabilidad profesional y económica para otro grupo de emis queridísimo Sagitario que vais a estar firmando ese contrato nuevo en una nueva empresa a lo largo de la tercera semana del mes 9 del mes de septiembre dicen aquí que para un grupo en concreto de vosotros el empleo que te van a venir brindando tiene que ver con la noche será un turno de noche para algunos esto no es para todos como digo como es muy general que sabéis bien que no es personal pues por favor Sagitario ir cada uno adaptando a vuestra historia a vuestra situación todo lo que os vaya resonando eso es muy importante esto no es personal insisto porque hay personas que a veces en el apartado de comunidad de mi canal se toman las historias como si fueran personales para ellas o para ellos y no lo son sois millones de personas de cada signo zodiacal esto es general cierto es que haya muchísimas personas que les resuena todo o al 50% en otros casos y a otras tal vez hay en predicciones que no les puede estar resonando nada pero sin embargo a lo mejor leen el siguiente horóscopo de la semana siguiente y les resuena todo esto sabéis que es así autónomos y autónomas del signo de Sagitario yo veo una semana un mes perdón la costumbre de la lectura semanal yo veo un mes bastante bueno un mes bastante fructífero con movimientos de entradas de trabajo para tu empresa lo que si aquí dicen que o habéis descubierto un engaño respecto a alguien o lo vais a descubrir supuestamente a lo largo del mes 9 donde aquí dicen que esta situación la vais a llevar a manos de la ley a manos de la justicia esto puede ser para quienes tengáis empleados por parte de un empleado en otros casos puede ser un socio o en otros casos puede ser un cliente para cada uno a quienes os aplique será por una historia pero es de lo que os están advirtiendo en el amor Sagitario aquí dicen que llega una nueva persona con muchas energías de agua de cáncer Pisces escorpio ascendente perdón es alguien que viene de pasarlo muy mal que no hace mucho tiempo que ha tenido un problema bastante grande a nivel de esa ruptura que ha tenido sentimental pero dicen sin embargo que no es algo que vaya a repercutir en tu vida ni en la relación que vosotros podáis comenzar con esta persona porque es alguien que no viene buscando una aventura sino sí que es alguien Sagitario a quienes os aplique esto que llegue esta persona con tantas energías del signo que os estoy indicando para quienes os aplique desde luego es una persona que viene de buen corazón y es una persona que le vas a encantar y que desde luego va a querer comenzar algo bonito y algo que sea estable y duradero contigo es una persona para algunos de vosotros no para todos que su trabajo tiene que ver con movimientos con desplazamientos con viajes o cortos o largos pero con muchos movimientos también puede ser una persona que se dedique al mundo de la conducción que conduzca un taxi que conduzca un autobús etc retorno a tu vida para un grupo en concreto es Sagitario una persona con muchas energías de aire de Géminis Libra Acuario Ascendente es una persona que te está pensando muchísimo es una persona que reconoce a día de hoy el fallo y el error que ha cometido y es una persona que ahora te viene entregando todo y que quiere que lo perdones sea chico o chica o que la perdones y quiere comenzar de cero quiere un recomenzar de cero lo demás Sagitario lógicamente va a depender de vosotros quienes ya tenéis relaciones estables se presenta un mes bastante bueno un mes bastante positivo también me aparece aquí un viaje para algunos que vais a llevar a cabo ese viaje junto a vuestra pareja en algunos casos dicen aquí a visitar a familiares en otros casos va a ser un viaje vacacional un viaje de ocio donde vais a ir a un lugar que os encanta o porque ya habéis estado en otros casos porque es un lugar que no conocéis y tenéis muchísimas ganas de ir y lo vais a hacer y va a ser un viaje desde luego súper súper exitoso en economía aquí dicen que hay un grupo en concreto un grupo solamente de Sagitario que lo venís pasando muy pero que muy mal o bien porque en el lugar de trabajo donde estáis no estáis haciendo el turno completo el salario no os alcanza y en otros casos muchos lamentos desde que habéis perdido un empleo pero como digo aquí vais a estar tercera semana muchos de vosotros firmando un contrato puede también que algunos de vosotros os ofrezcan un trabajo que tenga que ver o con el mundo de la conducción o tenga que ver con viajes o muchos desplazamientos pero que si dicen que no os preocupéis que del 15 de septiembre en adelante se abren vuestros caminos de la economía para mis queridísimos Sagitario porque dicen que aquí hay una situación que os viene quitando el sueño aquí también lo que me están indicando por otro lado para otro grupo de vosotros que por una separación por un divorcio además una situación que yo veo aquí que no tiene no poco arreglos que no tiene ninguno de acuerdo esto también te quita el sueño y esto también está repercutiendo a tu economía ¿por qué? pues porque entra un salario menos en tu casa y porque a lo mejor incluso aquí se os debe dinero supuestamente o de una manutención o de una compensatoria compensación compensatoria o de lo que quiera que sea de esta situación también a quienes os aplique Sagitario vais a estar teniendo noticias a lo largo del mes de septiembre si lo has puesto en manos de tu letrado de tu letrado y si lo has puesto por tu cuenta en manos de la ley sin llevar letrado el que te represente lo mismo la justicia se va a estar comunicando contigo porque aquí dicen que habéis vivido una situación de una decepción muy grande que aquí ha tenido que ver con un engaño en algunos casos engaño por infidelidad supuestamente y en otros casos de alguna mentira o de algo que has descubierto o que ha descubierto tu espareja de ti porque sabéis mis amores que bueno a veces esto pueden ser pueden ser perfectamente lecturas espejos Sagitario entonces tenéis que tenerlo todo eso en cuenta vais a estar viajando a lo largo de septiembre un grupo de mis Sagitario un viaje largo a sitio de mar dicen aquí o cruzando mar para hacer unas diligencias que tienen que ver con documentos notariales o legales y con una cantidad importante de dinero y esto tengo que deciros que sale totalmente a vuestro favor aquí otra situación de justicia para otro grupo de Sagitario donde vais a tener noticias en septiembre respecto a unas luchas y guerras muy grandes que tenéis con más de una persona o bien ellos te han demandado o bien los has demandado tú sobre esta situación habrá noticias probablemente ya tengas la noticia de esa fecha de ese día y de esa hora de ese juicio y tengas esta noticia a lo largo del mes de septiembre otra persona de grupo de signo de fuego como vosotros signo de fuego Sagitario Leo Aries o Ascendente también se va a estar comunicando con vosotros reconoce que sigue enamorado o enamorada de ti y vuelve a tu vida vuelve a tu vida por amor y con buenos sentimientos personas que estáis estudiando lo que quiera que sea que estéis estudiando Sagitario se presenta un mes de septiembre donde vais a obtener noticias muy buenas noticias muy satisfactorias que tienen que ver con resultados muy positivos respecto a vuestros estudios dicen aquí para un grupo de Sagitario en concreto que debéis de limpiar os tenéis que haceros baños de limpieza espiritual tenéis que haceros rompimientos tenéis que haceros después baños de desenvolvimiento y para la buena suerte baños de abrecaminos sabéis que podéis entrar aquí en mis listas de reproducción en mi canal y os vais a encontrar con muchísimas cosas que os van a ayudar muchísimo porque aquí dicen que hay una mujer para algunos hace entre dos o tres años para otros hace unos tres seis meses os ha trabajado una mujer en algunos casos por celos y por envidia porque no soporta que tú tengas situaciones mejor que ella o porque no soporta que tú seas más guapa o más guapo que ella etcétera etcétera vale y en otros casos aquí dicen que ha sido alguien un miembro de la familia o cercano a la familia puede ser familia de sangre como puede ser familia política por eso digo que cada uno de vosotros mis amores vayáis adaptándola todas las historias que os vayan resonando que tengan que ver con vosotros pues las vais adaptando a vuestra situación aquí me indican dos números que te van a dar muchísima suerte a mí no me indican números en todas las tazas cuando me los indican estoy en la obligación de facilitarlos cuando no no me los saco de la manga porque no acostumbro no va conmigo ni con mis principios ni con mi profesionalidad aquí me dicen que el número 55 Sagitario te va a estar dando muchísima suerte a lo largo del mes 9 y también el número 19 así lo visualizo en el café así me lo están corroborando mis guías espirituales así que mis amores ya sabéis también estos números os sirven para poder escuchar esos códigos numéricos de los ángeles aquí en Youtube tenéis muchos vídeos de este tipo para escuchar entonces como me están dando esos números miraros el código angélico 5555 5555 algo tiene que deciros y miraros también el 1111 y el 9999 porque nos dan también el 19 ¿de acuerdo? bueno mis queridísimos Sagitarios hemos llegado al final de vuestras predicciones sabéis bien que yo semanalmente os paso las predicciones a los 12 signos totalmente completas con lo cual considero que no es necesario de mirar con cartas también pero como no quiero dejaros sin esta serie de informaciones de esta orientación que requeréis cada signo de mis queridísimos suscriptores he querido pasaros todas estas predicciones que nos han estado indicando tanto mis guías como tu café para el mes de septiembre Sagitarios si os ha gustado mi vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo como también lo es el que actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así te lleguen todos feliz y maravilloso mes de septiembre Sagitario gracias besitos y bendiciones chao gracias